El mapa isobarico previsto para el mediodía de hoy nos muestra la llegada de un sistema frontal desde el Cantábrico que dejará cielos nubosos y probabilidad de precipitaciones en toda la cornisa. Cielos poco nubosos hacia el centro y el sur de la península y cielos completamente despejados en el Mediterráneo donde las temperaturas llegarán a rodozar los 20 grados en Almería. En el interior peninsular algunas heladas nocturnas pero temperaturas suaves durante el día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.